Por ahora voy a pedir un emoticón de un rostro así hermosísimo, un rostro, una cara de un hombre espectacular que calienta redes, ¿vale? Un hombre que calienta redes, una cara. Porque resulta, mis amores, que el cuento de la vanidad definitivamente golpea demasiado. Y eso que es uno de los pecados capitales, todos lo cometemos. Pues bien, el actor Juan Pablo Raba fue víctima precisamente de un procedimiento, si señores, que no le quedó bien hecho. Y tampoco le arruina, de verdad, le arruina su cara para siempre. Vean esto. A la mayoría de los hombres, aunque no lo griten a los cuatro vientos, les encanta ver su rostro bien. Detestan cualquier cosa extraña en su cara. Y si tienen la posibilidad de tener piel de bebé, se someten a lo que deban hacer. El guapísimo actor Juan Pablo Raba es uno de ellos. Anda y decirle que yo no soy ninguna loca, anda, anda. Hace como 11 años más, más o menos, yo estaba recién llegado de Venezuela. Nunca jamás me había hecho una limpieza facial. Y en ese momento mi compañera de trabajo, Charik León, me dijo, oye, ¿por qué no me acompañas? Yo tengo un médico al que voy, un esteticista, como se diga eso. Y él te puede hacer como tus limpiezas, tus cosas. Y pues me pareció chévere, interesante, ¿verdad? Pues siento que esto es parte de nuestro trabajo. Definitivamente tiene los ojos muy maquillados. Juan Pablo se hizo varias limpiezas faciales y una consistía en inyectarse unos productos en su cara. Sin embargo, la última vez que visitó ese sitio no le fue nada bien. Al parecer me dejaron un líquido, un químico. Ellos hacían como una limpieza con unos químicos y como con un ultrasonido, algo así. Y me dejaron uno de esos químicos más tiempo del necesario en la frente y eso me quemó. Y me produjo una quemadura, literalmente. Y esa quemadura al principio tenía el tamaño de una moneda. Prácticamente no se notaba. Ahora, cuando digo quemadura, es que me salió costra, se me cayó la costra, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, esa moneda se fue expandiendo, supongo que con la edad y con la falta de colágeno se fue. Y el sol, por supuesto, y la bicicleta y la playa. Se fue expandiendo y se terminó creando como toda una oreola curiosa acá. Creo que aquí se puede ver un poquito mejor la mancha en cuestión con esta luz. Al principio el actor no le prestó mucha atención a esa mancha, pero la situación cambió hace un par de años. Me empezó a molestar, me empezó a molestar verla permanentemente, tener que usar maquillaje para cubrirla. Entonces ya cada trabajo se convertía en, bueno, listo, hay que tapar la mancha a Juan Pablo. Y me pareció simplemente incómodo, me pareció incómodo tenerla. Y, ¿sabes? Me daba como un poco de piedra simplemente ver algo que no había sido ocasionado por mí ni por un descuido mío. Sino que alguien me lo había hecho. Fui a pedir explicaciones, por supuesto, de lo que había pasado. No entendían muy bien por qué había pasado eso, pero pues obviamente, pues nada, me como que pusieron una crema o una cosa. Pero pues yo ya había, por supuesto, perdido la confianza completamente en el personaje. Y, bueno, decidí dejar así, decidí dejar así y pues cuidarme. Su esposa, Mónica Fonseca, con lupa en mano, investigó por todos lados qué hacer para ayudar a Juan Pablo. Y encontró un lugar especializado en retirar todo tipo de manchas en Denver, Estados Unidos. El actor fue y se ha hecho algunas sesiones. Poco a poco le ha ido retirando la incómoda mancha y ya casi ni se nota. Bueno, acabo de salir de mi tratamiento. Ya no son 20 años, obviamente, y pues uno quiere extender, digamos, la edad lo más posible y de la forma más natural posible, obviamente, para la carrera. Pero no me considero realmente en extremo vanidoso. Uno no debería meterse nada en su cuerpo que no corresponda. El cuerpo lo rechaza, el cuerpo lo va a querer rechazar siempre. Y aunque los médicos no lo digan y aunque te digan que no pasa absolutamente nada, creo que es mentira. Esta es la lección que nos da Juan Pablo Raba por vanidad. Tuvo que pasar un incómodo momento, pero aquí entre nos, Juan Paco, no sin mancha, sigue siendo divino. ¡Ah! La culpable fue Sarik. ¡Mi amor! La culpable fue Sarik porque Sarik fue la que lo mandó. ¡No, no, no, no! ¡Qué pecado! ¡Quemado, Mari! No, Pau, Pau. Quedó marcado, quedó marcado como con una moneda quemada en la frente. Miren lo que pasa. Puede que el médico no tenga la culpa porque, como hemos hablado, a veces se cometen errores humanamente. Reacciones también. Pero, sí, también reacciones. Pero miren lo que pasa cuando una de esas circunstancias resulta siendo maltratadas, no prestarle atención y un tratamiento que no debe ser barato en Denver colorado. Porque allá todo lo que sea estético es carísimo. Por eso vienen acá. Oye, como dicen para ahí. Carlos Vargas, es que allá le encontraron la solución. Es más, yo estoy que le pido el teléfono porque es que un viajecito a Denver no nos cae nada mal. Bueno, después de la vacuna. Mi amor, nos llegamos a quitar, no, nos llegamos a quitar las manchas, mi amor, y quedamos como Michael Jackson, blanqueados. Yo les voy a decir una cosa, mi amor, mucho ojo porque puede salir, como en este caso, más cara la correa que el perro. Le salió más cara la cura que la enfermedad. Oiganme, pero tremendo totazo le quedó en la cabeza como si tuviera en la frente, como si tuviera esa frente incinerada. ¿Sí vieron eso? Las manchas de la piel, pues sí, es la lucha eterna de la vida. Eso no se quita nunca. Se esconden, se... Pachuelario nos lo ha dicho Branzolano toda la vida, ¿o no? Y él dice que ese es el coco y la medicina de la dermatología. Porque una mancha y te preguntan, ¿quién es ese hombre? Otra mancha, otro numeral, ¿quién es ese hombre? Y al final, ¡ay, se me quitaron! Me atoré y volvieron y aparecieron.